¿Estás seguro que vamos? Está dicho... Vamos, eco, cuando he comprado ya todo ¿Es seguro que? ¿Había comprado algo, no? Lo llevaba, pero llevaba el flash la mano Bueno, no llevaba uno Pero ya hemos derrotado por nuestra base Venga, rotamos, rotamos Vamos, venga ¡BOMBA! Johnny está pollardao, tío La verdad Tranquilos, tranquilos Ahora nos matarás, ya verás Tranquilos, no, sántate ¡Eh! En nuestra base Por medio Johnny, cuidado Buena ¿Qué hacemos, Johnny? ¿Eh? Tarda, ya que estoy Jugar, hacer muertes y lo que podáis ¿Has dicho ahora? ¿Pegar un tirito? O no Venga, Johnny, otro en medio ¿Has visto al otro? Ahí, sí ¿Había información? Eh... Uno en medio en su base Y ya no sé nadie más dónde puede estar Uno debe estar en medio, otro debe estar en punto Ya está Información ¡Johnny, vete con el equipo! Tranquilo, José Sí 26 segundos, rápido ¡Corre! ¡Corre! Ya, ya, tranquilo Ahí, ahí está, eh Hay que arriesgar, hay que arriesgar Mierda Ahí, no, encaja Ese no Arriba, encaja, encaja Arriba Oh, qué bueno El vato se ha quemado El vato se ha quemado Yo no lo sabía Puto, Johnny, tiene la... Qué suerte, tío Qué suerte, dios Menyerame ¿Perdotas? Quiero decir Ay, aquí Loces Loces ¿Por qué? Loces 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 ¡Suscríbete al canal!